El recorrido de Santa Úrsula En donde se están impartiendo los talleres de los programas de desarrollo social Los trabajos que realizamos no son porque yo venga No se derivan de una visita que yo realizo Sino tienen que ver que venimos a revisar y a trabajar sobre todas las peticiones que nos han hecho Durante lo que llevamos en la administración y anteriores Porque hay mucho trabajo rezagado Pedirles de su apoyo para que continúen reportando cualquier anomalía, cualquier situación Por supuesto que los problemas no terminan jamás Pero y algunos, la mayoría de los que tenemos en Santa Úrsula Son problemas añejos Pero lo importante es que se les empiece a dar esta atención Y la continuidad de los mismos Decirlas que la alcaldía está a sus órdenes Que estamos a sus órdenes Es una alcaldía de puertas abiertas para que podamos trabajar juntas Y pues que podamos sumar en la unidad de Santa Úrsula Que podamos sumar en la solución de los problemas Por todas y por todos El alma grande con su gente